Música Bueno, quiero dar mi opinión sobre este tema Comic contra manga, muchos lo han tocado Yo también quiero dar mi opinión Bueno, el manga y el cómic Significan lo mismo, es novela gráfica Es el noveno arte Porque si, si es un arte Si no me creen, búsquenlo Igualmente ambos se fijan historieta La historieta de Japón Si se llama manga, la historieta de Estados Unidos Se llama cómic Y historieta es como se dice aquí en México Y me parece que también En otros países latinos Ahora, muchos dicen Que el manga es mejor por esto El cómic es mejor por el otro Y realmente no creo eso Eso depende del gusto Puedes tener gusto por lo que gustes Realmente puede gustarte Series manga y series cómic Ambas tienen el género De ciencia ficción, de fantasía De acción Mayormente, es cierto que en Estados Unidos Abunda el cómic de superhéroes Pero no es el único, también hay otras Editoriales que se encargan de otros géneros También tocarán el tema de superhéroes Pero hay otras que no Por ejemplo, Haslash Ese es de asesinos Es increíble Se los recomiendo muchísimo Esta Sex Criminal Está muy interesante También ese cómic Y bueno Eso también dice bien Que en los cómics De Estados Unidos Nunca muere un personaje O si muere, revive Esto es mentira Bueno, si es Marvel Y sí, sí Pero existe también Image Car House Y W Que ahí sí Los personajes mueren Que terminan la serie Y continúan otra Algo así Como el manga Y otra cosa Que dicen que el cómic Tiene el mejor dibujo Mayor detallado Aunque recordemos Que para un cómic Se encargan muchísimas personas Encargadas de cada cosa En cambio el manga A veces se encarga una sola cosa Con uno o dos Asistentes máximos Y eso es todo Aunque también encontramos Mangas Con un gran detalle Que incluso lo hace Una sola persona A veces Que le dan en su madre Así en serio A muchos cómics Esto hablado en el dibujo Como vemos en I Am Hero Verser To the Sentry Boy Y también hay cómics Sencillos En Estados Unidos Igualmente que se encargan Muchísimas personas Porque si Hacer un cómic No es fácil Vamos a decirlo Pero tampoco en manga No son fáciles Ni uno de los dos Igualmente ambos Nos entregan Increíbles historias Esto es todo amigos Pueden gustar de cualquier cosa Aunque si hay un pero Siempre habrá un pero Es que el manga Tiene mayormente Más géneros Y tiene el tipo de historias Eso si Puedes encontrarte Un sinfín de historias Un montón de géneros Que otros países Disculpen la palabra No tienen los huevos Necesarios Para tocarlos No pueden tocar El tema del lesbianismo Del homosexualismo Bueno es lo mismo Tampoco otros temas Que se consideran tabú O escenas muy grotescas En serio No entiendo Bueno Hemos visto cómic Muy fuerte Eso si Pero a veces El manga se pasa De vértebras En dándonos Imágenes muy perturbadoras Nos llevan terror psicológico Al extremo Y con sus géneros Muy extraños En serio Chequen una revisada Los géneros que toca Japón Son increíblemente Raros Pero increíbles Eso es lo que tiene Japón Que tiene diferentes temas Pero esto no lo hace mejor Esto no lo hace mejor El manga No lo hace mejor Simplemente tiene mayormente De géneros Tiene una busca romance Obviamente no le vas a recomendar Un cómic de superman Recomendar es un cómic romántico Pues porque los hay Pero mayormente Te verás tentado Quizás Recomendar un manga romántico Porque hay un montón Y son muy buenos Hay para chicas Adolescentes Jóvenes pubertas Y pues también Para gente adulta También yo sé que hay cómics Europeos Mexicanos Argentinos Pero eso ya no son Digamos Cómics gringos De hecho tienen sus propios nombres En México es historieta El cómic europeo También tiene otro nombre Y no es justo Enfrentarlo al manga Junto con el cómic Gringo Sería enfrentarlos Uno por uno Siendo que yo Que eso sería lo más justo Porque sería Lo más justo Cómics de Estados Unidos Contra el manga de Japón Porque hay otros Países que también Producen su tipo de manga Lo que es Corea China Y otros países cercanos Que también hacen su esfuerzo En esta industria Del noveno arte Como dije Si El cómic El manga Es un arte Es el noveno Si no me creen Goguean Y van a ver que tengo Que son Bueno Esa es mi opinión Como digo No hay Ninguno es mejor El cómic Y el manga Son muy buenos Puede ser fan De los dos O de todas Las novelas gráficas O sea Todos tipos Porque todos Tienen diferente Forma de hacerlo Incluso Marvel Y DC A pesar que son gringos Tienen su diferente Forma de hacer Los cómics Incluso que es Vertigo y DC Y eso que son La misma compañía Bueno chicos Todo es mi opinión De este tema De cómic Contra manga Y algunos que han Dicho Como repito El manga No es mejor Pero si tiene Más variedad De títulos Y géneros Y si quieres Comenzar Con cosas Que no son Digamos De acción Quieres irte Leve Tranquilo Con la comedia O romance El manga Es tu mejor opción Y en caso Que quieres ver Cosas de acción Esfrentarle Pues las dos cosas Son tu opción Igualmente No le hagas un fuchi A lo que es El cómic europeo O el cómic latino O de otro país Todos tienen Su diferente forma De hacerlo Y de seguro Te van a encantar Todos Hasta la próxima No le hagas un fútbol No le hagas un fútbol